Hola, hola, les traigo un nuevo video del nuevo mundo donde me estoy adentrando, que es el de los arácnidos, las tarántulas. Ahorita tengo, son cuatro, estas son albiceps, no se ve porque apenas son crías. Acá tengo una bagans, están enterradas, se suelen enterrar, esta es otra bagans, igual es Zulín, suelen ser enterrados, suelen enterrarse. El de aquí es el viajubis mexicanos que tenía, pero lo pasé hasta porque la pecera se rompió. Y acá tengo una, una Davos Pantelore, que ayer le adquirí su terrario. Ahorita la voy a, ya la voy a pasar a este, que es este, ya va a ser su terrario definitivo. La acabo de adquirir apenas ayer, por eso no la había, no la había introducido porque esperé a que se aclimatara un poco. Porque venía muy, de hecho como pueden ver, esta ya está muerta, bueno, está muriendo porque la traigo desde lejos, me la entregaron lejos. Y este, y en el transcurso, pues sí se, se estresó un poco, se sudaron. Y por eso mejor espera que se aclimatara un poco lo que es el terrario para, para poder meter a la tara. Y este, y ahora sí que este es el, al nuevo mundo donde me estoy adentrando, perdón. La rana toro sigue, sigue en el curso. Su, su, su estanque se, tuvo una pequeña fuga, lo tuve que deshacer y tuve que improvisarle a este chico. Que a pesar de todo, pues sí, sí sigue funcionando igual, sigue, sigue teniendo filtro, sigue teniendo agua, sigue teniendo peces. Pero ahorita prefiere estar afuera. Sí, sigue saliendo y todo. Pero sí, su estanque se encogió un poco porque tuve que cambiarlos. Sí, tuvo una fuga y, pues de rápido le hice este. Pero iré subiendo fotos de la rana y de mis tarántulas para que vayan viendo y vayan subiéndoles lo poco mucho que sé de ellas. También apenas me estoy adentrando porque estoy buscando información, estoy viendo cuáles son las posibilidades, cuáles son las que puedo tener, cuáles no. Y este, y pues si esto puede crecer, pues adelante, si no, pues serán las únicas que tendré. Ya les subiré otro video de, de igual de mis bichos. Están acá, ahorita están un poco arrumbados por como ha llovido. Aquí se hizo una gotera y pues se metió el agua. Pero igual les iré subiendo un poco de más videos más seguido de, de mis bichos. De la crianza de los bichos, de las tarántulas que ahorita también como pueden ver está improvisado su, su rincón de la Davos. Pero también pienso su, pienso ponerle una, una mesa o en una, este, por ahí colgada. Y estas, como ahora son links, pues ahorita van a estar un buen rato en, pues en estos tupercitos. Hasta aquí el video, luego les iré subiendo más videos. Bye, bye. Bye.